Soy Miriam Hidalgo, soy la profesora de manualidades, especialmente bordado en tradicional o bordado en cinta, aguja mágica, en fin, son muchas las técnicas que tenemos para dar. En cualquier momento del curso pueden ir ingresando alumnas. Un pedacito de tela y un hilo y una aguja puede hacer maravillas. Acá yo les quiero mostrar algo de lo que yo preparo.